Hola que tal gente de YouTube, aquí Arca9ine, voy a traer una nueva batalla del formato Overuse en contra de Héctor Villavicencio, aquí el empiezo por enviar a su Staraptor mientras que yo voy a enviar a mi Victine, prefiero usar U-Turn haciéndole un golpe neutro a mi Victine, bueno yo aprovecho para usar un ataque tipo fuego pero envía su Hydro Gun, ya que Blue Fair no es efectivo en contra de Héctor Villavicencio por ser parte del dragón, pero aún así le hace un buen daño, esperaba un daño un poquito más, pero bueno ahora hago un cambio y envío el Staraptor. Star, eh, Hydro Gun va a usar Dark Souls, super efectivo en contra de Starman, si ya sé, tengo dos Pokémon débiles al tipo Fantasma y tipo Siniestra Oscuridad. Entonces, bueno ya mi Starman no hizo nada aquí, así que voy a enviar a mi Lucario para usar un Sword Dance, prefiero decir un cambio, pero decido usar Staraptor. Así que voy a hacer el ataque primero, uso un Cross Combat super efectivo en contra de mi Lucario, eh, no va a ser suficiente para eliminarlo, ya que tengo Focus Sash y ahora es momento de atacar. Yo uso un Cross Combat con golpe neutro en contra de Staraptor y eso va a ser suficiente para eliminarlo a su Pokémon, ya que recibo Stab, eh, Sword Dance, bueno es suficiente para eliminarlo a Staraptor. Ya mi Lucario se ha bajar las defensas, tanto físicas como especiales. Decide Héctor enviar a su Concretor, yo, más o menos pensando que va a usar el Mach Punch, voy a enviar a mi Boutini, y fue buena predicción de mi parte. Eh, va a poner el Mach Punch, no es efectivo, pero él hace un buen daño. Eh, el Toxic Orb, eh, se activa en el Compedor, eh, revelando que tiene la habilidad Guts. Nuevamente uso Blue Flare, pero él hace un cambio enviando a Heighter con nuevamente que no es efectivo. Así que tengo que hacer un cambio aquí, y no quiero sacrificar a un cambio bikini. Y voy a enviar a mi Lucario, solamente para ver qué tipo de ataque va a usar, y bueno va a usar Attack Punch, que es muy, eh, no es efectivo. Pero como mi Lucario no más tenía un punto de salud, va a ser suficiente para eliminar a mis Pokémon a mi Lucario. Envío a mi Sarwaptor, soy más rápido, uso un Geoturn. Superpectivo, en contra de Hydergon suficiente para eliminar a su Pokémon, no hay golpe crítico. Así que ya a mi Sarwaptor, regreso a la Pokébola, y voy a enviar a mi Boutini nuevamente en el campo de batalla, mientras que él va a enviar a su Ninjask. Eh, al empiezo él va a enviar, eh, usa el Procec, pero yo uso Blue Flare nuevamente aquí. Eh, aquí ahora Ninjask creo que va a usar el Sword Dance, y yo aprovecho para usar Blue Flare. Pero este Ninjask pasa a tener el Foxash, por eso no va a ser suficiente para eliminar a otro Pokémon. Eh, prediciono un cambio a otro Pokémon, eh, ya no voy a usar el Blue Flare, porque voy a usar Battle Pass, pasándole el ataque subido y la velocidad a Sun Slash. Pero yo voy a usar Energy Ball. Super efectivo en contra de Sun Slash, no va a ser suficiente para eliminarlo. Lo aguanta con 69 puntos de salud. Eh, voy a necesitar a mi Boutini, así que voy a enviar a mi Huxus. Bueno, eh, 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 Huxus recibe el Air Quake, le hace un buen daño, dejándole con 55 puntos de salud. Eh, y otro Air Quake más de Sun Slash, es suficiente para eliminar a mi Huxus. Ahora voy a enviar a mi Dompant. Eh, voy a usar el Ice Shark. Super efectivo en contra de Sun Slash. Y va a ser suficiente para eliminar a ese Pokémon. Ahora voy a enviar a su Brocarona. El decide nomás atacar usando un Fear Dance. Golpe neutro en contra de mi Dompant. Y el efecto secundario del Fear Dance hace que Brocarona aumente su ataque especial. Yo uso Rock Slide esperando no fallar, y que bueno que no falle Rock Slide porque a veces falla en las peores oportunidades que puede haber. Eh, Rock Slide como es 4 veces efectivo, es suficiente para eliminar a su Pokémon. Voy a enviar a su Conqueror y yo, bueno no quiero sacrificar a mi Dompant, porque quizás lo voy a necesitar aún. Eh, voy a usar a mi Pinkini. Eh, usa Mag Punch. No es efectivo, pero le hace un buen daño a mi Pokémon. Ahora veo que su Pokémon concreto recibe daño de un Soxic. Yo uso un Blue Flare, eh, esperando poder eliminar a otro Pokémon. Pero no va a ser así. La aguanta con 126 puntos de salud. Su Pokémon usa Payback, es súper efectivo en contra de mi Bikini. Va a ser suficiente para eliminar a mi Pokémon. Así que ahora puedo usar a mi Saraptor y poder eliminar a este Pokémon, porque sé que puedo aguantar un Mag Punch de este Conqueror. Así que voy a usar Brave Bird, porque no más le queda a este y a ninjas. Pero usa Mag Punch, pero por la desgracia va a ser muy poquitico de importancia. Así que mi Saraptor no hizo nada en contra de este Pokémon. Ahora, no más tengo un Pokémon en contra de sus dos Pokémones. El más seguro que va a usar Mag Punch. Y yo voy a usar el Aishar. Tengo el Salak Berry. Y diré el Kosta Berry. Hace que mi Pokémon ataque primero. Y termino por debilitar a su Pokémon. Ahora, no más le queda a ninjas. He usado Protek. Pero ya no tiene nada que ver. En el siguiente turno voy a usar el Aishar y eso va a ser la batalla. Espero que les haya gustado. No olviden comentar, suscribirse y darle me gusta y si no les gusta, no podré nada. Y eso va a ser todo. Hasta la próxima. Aquí se despide Aikarnanine. Y hasta la próxima. Bye.